El descubrimiento de un friso de la cultura maya el miércoles en el parque arqueológico de Jormul Petén fue dado a conocer por Francisco Estrada Belli, arqueólogo responsable de este hallazgo. Se trata de un vestigio encontrado en una pirámide que data del año 600 de nuestra era. Se ha trabajado en el proyecto desde el 2000 en donde se han hecho varios descubrimientos de la civilización maya. Este es el primero de gran magnitud. Estrada Belli le describió a Pulinius la estela y aseguró que es el mayor descubrimiento de su carrera. Se trata de un edificio decorado con un friso modelado y pintado. Tiene varias imágenes de tres, principalmente son tres reyes mayas con su tocado de plumas de quetzal y joyas de jade sentado sobre las cabezas de unos espíritus que nosotros llamamos espíritus wits, según la interpretación epigráfica, que son espíritus de cerros sagrados. Y además hay imágenes de dioses a la par de esos reyes y de serpientes emplumadas que los conectan. Es el hallazgo más grande de mi carrera. Terry García, vicepresidente de National Geographic Society, aseguró estar asombrado con el hallazgo de Estrada y añadió que continuarán apoyando al arqueólogo hasta el final del proyecto. Pues nosotros ya lo hemos estado apoyando. Hemos estado apoyando a Francisco. Ahora tenemos la esperanza de que al final de su trabajo podamos desarrollar uno más artículo sobre este proyecto para nuestra revista y para nuestros otros medios para poder relatarle al mundo lo que él ha encontrado.